El novio que yo tenía Al principio era un galán Me miraba con deseos No se cansaba de amar Con flores siempre en la mano Él me supo enamorar Quiero un novio eléctrico Que me lleve de energía Y con solo una mirada Me cargue las baterías Quiero un novio eléctrico Que me lleve de energía Y con solo una mirada Me cargue las baterías Una vez tomo confianza Todo el interés perdió Tan pronto llegaba a casa Corría pa'l televisor No había beso al despedirnos Se marchito Quiero un novio eléctrico Que me lleve de energía Y con solo una mirada Me cargue las baterías ELECTROCÚTAMO Quiero un novio eléctrico Que me lleve de energía Y con solo una mirada Y con solo una mirada Me cargue las baterías Como abuelita decía Mejor sola que aborrecida Decidí dejar el novio Y buscar lo que quería Uno que me electrifique Para el resto de mi vida Quiero un novio eléctrico Quiero un novio eléctrico Que me lleve de energía Y con solo una mirada Y con solo una mirada Me cargue las baterías Lo que tú estabas buscando Aquí llegó Y con solo una mirada Es que yo soy tu hombre eléctrico El amante que pedía Quiero ser tu hombre eléctrico Pa' cargar tus baterías Vengo a electrificarte Por el resto de tu vida Prepárate Que tres mil quinientos voltios Traigo yo Así es que es Todos para ti Para el frío Así llegué Y seguro de tu vida No me voy Tú y yo Vamos a disfrutar Para siempre